Un tipo especial de planta, la nicotiana ventamiana, podría dar una importante contribución a la medicina. Investigadores de todo el mundo se han lanzado a la carrera por la vacuna contra el COVID-19. Uno de los grandes retos es producirla a gran escala y de forma rápida, a través de sofisticados métodos de cultivo y utilizando plantas como por ejemplo la del tabaco como biofactorías, se podría desarrollar de forma rápida vacunas y anticuerpos a medida. El proyecto europeo Nicotiana reúne un equipo internacional de científicos coordinado por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia. Mediante la aplicación de tecnologías de cultivo de alta calidad, los científicos han podido transformar las plantas de tabaco y en particular la nicotiana ventamiana en una biofactoría y producir moléculas a medida para productos relacionados con la salud. Los medicamentos que usamos hoy en día están extraídos de plantas, pero ahora con la biotecnología somos capaces, tenemos por primera vez la oportunidad de hacer a las plantas factorías, fábricas de otros compuestos diferentes de los que producen normalmente, introduciendo el material genético, la información genética en su genoma que codifica, que contiene las instrucciones para producir esos nuevos medicamentos y esos nuevos medicamentos pueden ser vacunas, anticuerpos y otros productos. La ventamiana es una antigua planta de tabaco originaria de Australia, muy utilizada para la producción de vacunas y anticuerpos incluidos los del ébola. Los investigadores modifican sus genes inyectando la información del ADN en sus hojas y mejoran su capacidad para producir una gran cantidad de productos farmacéuticos específicos. Les damos instrucciones para mejorarlas, es decir, para cambiar distintos genes. Por ejemplo, nos interesa conseguir plantas que no florezcan, nos interesa conseguir plantas que tengan más biomasa. Pues esos son el tipo de cosas que tenemos que pedirle a la planta que haga. Gracias a esta técnica, la planta podría utilizarse como plataforma para la futura producción de vacunas de COVID-19 a través de sus células y su savia. Este enfoque presenta varias ventajas como la reducción del costo y el tiempo de una producción a granel, pero también en términos de riesgos limitados para los investigadores. Las plantas son muy útiles para los investigadores, ya que son otro medio de expresar las proteínas virales o los ácidos nucleicos sin tener que trabajar realmente con el virus causante en sí. Y podemos usar técnicas de biología sintética para hacer cosas como partículas, parecidas a un virus, sin manipular el virus infeccioso. Una nicotina ventamiana modificada es capaz de generar proteínas similares a las desarrolladas en una célula humana. Esto es clave para los investigadores, ya que las proteínas actúan como una puerta de entrada a una célula humana. El profesor Giuliano, director de investigación de Enea, nos explica. Hay alrededor de 100 grupos en el mundo que están tratando de desarrollar vacunas para el SARS-CoV-2. También hay algunos grupos y empresas privadas que lo hacen usando nicotina ventamiana, esta planta cuyo genoma hemos secuenciado. Hacer disponible el genoma, presumiblemente, ayudará a estas empresas a optimizar la producción. Para contribuir a la resolución de la emergencia del coronavirus, los investigadores han decidido compartir el genoma de la planta con los laboratorios públicos y privados que desarrollan las vacunas del COVID-19.